apreciados amigos del programa empoderando el pueblo me encuentro en este momento frente al marque vasque de lynn y estoy conversando con un señor activista profesor de la comunidad de lynn de la escuela de lynn que nos va a decir puede decirlo en inglés en qué consiste yo lo voy a decir en español en qué consiste este esta enmienda a la ley de impuestos en massachusetts okay this amendment it's called the fair share amendment and it will be on the ballot on november 8th in the fall and citizens of massachusetts will be able to vote to increase taxes for millionaires by four percent uh for every dollar earned over a million the money will go for public education as well as for uh transportation to improve roads and bridges etc in the state of massachusetts it'll raise approximately 2.3 billion dollars in revenue for public education kindergarten through university so i urge people to vote thank you very much muy bien tu nombre que no te lo pregunté thomas meyers and i'm a retired teacher i actually taught in andover for many years okay el nos dice que están haciendo que la comunidad de massachusetts firme una ley para enmendar que los que ganan más de un millón de dólares que paguen más impuestos a la comunidad porque con ese dinero que se va a recaudar va a ir invertido a las escuelas de la comunidad a los caminos a las calles reparar vivienda a las universidades es decir que esa ley es poderosísima porque aquí hay mucha gente que ganan más de un millón y no paga impuestos y los mientras que los impuestos lo estamos pagando los más pobres así que yo voy a firmar esa ley e invito a toda la comunidad de massachusetts a que firmemos esta ley para que estos dineros ingresen a las comunidades porque en verdad que en estos tiempos de crisis de pandemia la comunidad necesita levantarse tenemos que pedirle a los que más ganan que den más impuestos para mejorar la comunidad desde aquí desde el frente del del mar que vasque les decimos a cada uno de ustedes que esta ley la firmemos y yo en este momento voy a proceder a firmarla hasta pronto muchas gracias eso es por qué estación para anteca en youtube el programa empoderando el pueblo en anteca youtube eudes anteca